Viene cruzando mares, viene siguiendo huellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Viene cruzando mares, viene siguiendo huellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Viene cruzando mares, viene siguiendo huellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Miles de gente cruzando mares, fronteras dejando Para otras vidas enteras, un corazón de madera Miles de gente cruzando mares, fronteras dejando Para otras vidas enteras, un corazón de madera All I know, all I know, the world is changing baby And I know, where this is gonna go Viene buscando el dinero, por un amor verdadero Si quiere dame la mano, vamos a recorrer el mundo entero Viene buscando el dinero, por un amor verdadero Si quiere dame la mano, vamos a recorrer el mundo entero Viene buscando el dinero, por un amor verdadero Si quiere dame la mano, por un amor verdadero Si quiere dame la mano, vamos a recorrer el mundo entero Viene cruzando mares, viene siguiendo huellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Viene cruzando mares, viene siguiendo huellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Viene cruzando mares, viene siguiendo huellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas Llévame a donde tú eres, llévame a las estrellas 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 Llévame a las estrellas